El intendente de policía de Pichincha clausuró más de 20 negocios en los que expendían licor en el mercado Iñakito. En ese mismo mercado, el pasado 16 de diciembre, hubo incidentes. ¿Por qué hace que esté mala una pobre que se echaba gozadamente a tan viejas? Soy señorita, ya debía descansar yo. Así recibieron algunos comerciantes la noticia de que sus locales debían ser clausurados por no tener permiso para expender licores. Los propietarios consideran que la medida es injusta, ya que no hubo la socialización adecuada. Que quedaron en venir a dialogar con todos los locales. Que iban a venir a una reunión para dialogar con los locales, pero no vinieron. Este operativo de control de venta de licores se realizó con el resguardo de más de 90 policías para evitar desmanes como los ocurridos días atrás en este mismo mercado. ¡Cállate, señor! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! Una sanción administrativa por no contar con los permisos para poder expender licor. Y aparte tienen licores caducados, lo cual es perjudicial para la salud. Algunos propietarios prefirieron hacer esto antes que permitir que se lo decomisen. Estoy de acuerdo totalmente ahorita porque yo sé que el licor se fue al agua. Y como antes sucedía que se llevaban el licor y no había justificativo, y era feliz navidad para todo el personal de la intendencia de tantas personas. Cerca de 20 locales fueron clausurados. Sus propietarios tendrán que pagar una multa de 100 dólares y permanecerán cerrados por 7 días. En Quito, María Isabel Carminiani, Ecoavisa.